a Santiago Nieto Castillo en la línea telefónica. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, paseo un saludo a ti de todo, Victoria. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues le adelantaba yo a nuestra audiencia dos temas relacionados con el trabajo de la UIF. Si tú me permites, te preguntaré primero sobre el caso de la cooperativa Cruz Azul. Pues tengo entendido que la investigación se centra en que Guillermo Billy Álvarez, presidente de la cooperativa, pues se habría girado a sí mismo, o se habría firmado a sí mismo casi un centenar de cheques. Bueno, sí, en el caso de la cooperativa Cruz Azul se trata de una denuncia que fue presentante en la Unidad de Inteligencia Financiera. También un trabajo coordinado con el Servicio de Administración Tributaria por una serie de operaciones que no han sido reportadas con el debido pago de impuestos. y operaciones que nosotros consideramos que podrían constituir una triangulación de recursos, transferencias internacionales para que podrían implicar un caso de lavado de dinero. Se ha presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República por el tema de lavado de dinero y se trabaja con el Servicio de Administración Tributaria para efectos de poder recuperar lo que se le deja deuda al fisco. Es un tema relacionado con los hermanos Álvarez y evidentemente con la cooperativa. Estamos en comunicación permanente con la Federación... ¿Cuánto se adeuda al fisco en este caso, Santiago? Bueno, el fisco va a tener que determinar eso, pero nosotros hemos encontrado operaciones de más de 300 millones relacionados con facturación apócrifa. Y como sabemos, esa facturación apócrifa a partir del año 2019 es considerada equiparable al delito de delincuencia organizada cuando más de tres personas participan en el proceso de generar, ya sea la compra o la venta de facturas apócrifas. Y además tenemos más de 1.354 millones transferidos en transferencias internacionales que es importante que se aclaren y se paguen los impuestos correspondientes. Bueno, voy a aprovechar para preguntarte también sobre el operativo o la operación Agave Azul. ¿Cuál es la importancia de este congelamiento de cuentas presuntamente vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, Santiago? Bueno, es un proceso en el cual se trabajó de manera conjunta con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Sedena, con la Secretaría de Marina, y pues se hizo una revisión de las personas que se ven localizadas en todas estas agencias mexicanas vinculadas con el cártel. Ahí aparecen desde sicarios, desde los operadores de zona de los cárteles y gente vinculada a empresas y servidores públicos relacionados con el cártel o que estuvieron vinculados o recibieron algún tipo de apoyo financiero por parte del cártel. Muchas de esas cosas ya hacen, incluso los tenemos ya denunciados ante la Fiscalía General de la República, por este caso, por ejemplo, del magistrado federal que concedía los amparos al Menchito y a un grupo de personas vinculadas con el cártel, y que en este momento por la actuación de la Fiscalía Anticorrupción se encuentra ya con orden de aprehensión cumplimentada y se encuentra en este momento privado de su libertad. Pero es una parte muy importante porque también se ha desarrollado de manera conjunta con la DEA para efecto de poder revisar la información de ellos. Le hemos entregado la información al gobierno norteamericano por medio de la DEA. Ellos nos han dado la información que tenían del cártel y se generó un acuerdo de bloqueo global. Esto implica más de 1.770 personas físicas, 167 personas morales, empresas, y dos cidicomisos relacionados con el cártel que han sido bloqueados. Muy bien, pues Santiago, vamos a estar pendientes de estas dos historias, estas dos investigaciones, y quiero agradecerte mucho la confianza de haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, seguimos trabajando, y bueno, lo importante es cumplir con la previsión preguntada por el presidente de la República, el presidente López Obrador, de tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Gracias, Santiago. Gracias, buenos días. Santiago Nieto Castillo es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de la Unidad de Inteligencia Financiera.